Alfredo Arrieta Fue donde nació este amigo Nació en un rancho bonito, municipio de canela Mis nietos de un gran señor, el general José Arrieta Que Alfredo lleva en la sangre Esa brava descendencia Alfredo es muy decidido De eso nadie tiene duda Nunca jamás se ha rajado En las situaciones duras Él siempre lleva un escuadra A la vista en su cintura Hombre de voz muy serena Nunca ha conocido el miedo Lo sabe toda la gente Que es un gallo verdadero Él no presume con nadie Aunque le sobre el dinero No persiguen las mujeres Muchas flores ha cortado Una novia en cada pueblo Tiene por todo el estado Cuántas muchachas bonitas De su amor han disfrutado Alfredo es muy decidido De eso nadie De eso nadie tiene duda Nunca jamás se ha rajado En las situaciones duras Él siempre lleva un escuadra A la vista en su cintura A la vista en su cintura Con la vista en su cintura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!